En este video te voy a mostrar veces en las que Blackpink han salvado de la quiebra. Número 3. El regreso con Kilti's Love. En 2019, cuando pasó el escándalo de YG, YG sufrió grandes pérdidas. El 11 de marzo, YG tuvo una de sus mayores pérdidas con una caída del 14.10%, ya que muchas marcas dejaron de trabajar con YG. Hasta que Blackpink anunció su regreso con Kilti's Love, las acciones de YG volvieron a subir. Número 2. El regreso de How You Like That. Los medios coreanos confirmaron que el regreso de Blackpink con How You Like That salvó la terrible crisis de YG y ayudó a revivir la compañía. El precio de las acciones de YG era de 32.500 wones. Solo días después de las acciones de la compañía, aumentaron a 39.200 wones. Número 1. El dance cover de Lisa. La cantante Destiny Rogers, intérprete de Tomboy, explicó en una entrevista cómo el dance cover de Lisa le salvó la vida. Ella dijo, Nuestra compañía estaba financieramente vacía. Si mi canción Tomboy no fuera popular gracias a Lisa, estaría en un lugar realmente malo. Ya que después del dance cover de Lisa, aumentó más de 40 millones de streams en Spotify. ¡Suscríbete al canal!